¿Se quedan con los bolsos como presos? Bueno, que buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí para presentar el segundo libro En revistas post-mortem de Javier Coronas y José Guilain, que no está, 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 no está. Lo primero agradecer a los autores que hayan vuelto a repetir con nosotros en este segundo libro y no último, que éramos nosotros también Y nada, aquí ellos tenían un encargo muy especial de un periodista de Joaquín Darlas, que pobre no puede acompañarnos esta tarde Pero ya os contarán los autores qué capo es, porque no puede acompañarnos Para publicar estas entrevistas, que son entrevistas a personajes vivos como Angelina Jolie y Alpid, el personaje de Bernie Madoff Entrevista Interruptus, ¿no? Sí, se puede decir Y a personajes muertos de todas las épocas históricas, ya nos contarán como mucho también Desde Noé o el doctor Livingston hasta Bob Marley, Lady Di, en fin, tenemos acá todos los gustos, chicos y chicas y de todo Como veréis, es un libro que hasta el rey ha querido prologar, o sea, que no lo perdáis Y tenemos a Pepe Colubi, o de aquí, que terminado hacemos su presencia para que hemos puesto un poquito más Y además, como lo veis, que eres también autor de la casa y no todo el concepto que vamos a hacer Sí, sí, eres de la casa Sí, eras de la casa Y ahora nos has abandonado Pero todo lo que estás en la casa, la más grande del Grupo Planeta Así que nada, que os voy a contar un poquito cosas del libro Y luego nada, esperamos que hagáis muchas preguntas a los autores Si no se os ha coronado, no os preocupéis Porque... Está todo perfecto Exacto, pero está por otro listo Pues perfecto cuando quieras No, sí, que justo iba a decir eso, lo mismo Ya Está igual Hemos tenido telepatía Sí, sí, si ahora quieras guardar, emblazar No, es perfecto Bueno, gracias a todos por estar aquí A los del reflejo de despejo también Esto es una pequeña encerrona Porque presentar un libro de dos amigos Pues claro, no puedo hablar mal de ellos No es que se pueda hablar mal en las presentaciones Pero es que es una putada Porque todo lo que digan va a ser tamizado Bajo el prisma de la amistad que nos une Porque, bueno, os conocí justamente el día que las tropas americanas abandonaban Saigon Fue el último día de la presencia americana en Vietnam Ahí nos conocimos formando algo Y entonces vais a pensar que todos los elogios que yo ahora abierto a partir de ya Serán pues fruto de esta amistad larga Ya que nos une desde aquel hermano 74 12 de noviembre completamente Y no, es que es la putada, no Porque yo decía, bueno, pues si no me gusta el libro Pues hablo así, baja, ilustranamente Yo no soy mucho de hablar vago Es algo que lo llevo a la sangre Pero resulta que el libro me encantó Entonces es una pequeña putada Porque ahora me gustaría no conocerlos de nada Será visto y distante Pero claro, sabéis, lo sabéis además Porque como nos conocemos casi todos Pues sabéis que nos unen lazos Yo empecé, como soy muy ordenado y estudioso Empecé el libro por el prólogo Del Rey Y bueno, dice cosas que yo creí que era broma Yo soy mucho de leer en el metro y de reírme Además lo hago, me río así con los ojos cerrados muy alto Y los hablo de repente Y al que me mira digo, ¿qué pasa? Y esto me crea una especie de círculo de vacío a mi alrededor Pero esto me pasó leyendo el prólogo del Rey Literalmente me pasó de reírme en el metro Y yo pensé que era mentira lo que decía Que es un libro escrito con desidia, con rapidez Pero bueno, la verdad que Antes de ayer el sábado Estaba ya en Madrid y yo Les llamé para tomar algo Pero no es que tenemos que escribir un libro Esta noche tenemos que hacerlo rápido Porque el lunes por la mañana tiene que ir a la imprenta Y ya está Y ya está Esto también indica que en Baccés de ayer trabaja Yo como soy de la casa puedo contar Encumplidades Yo escribí un libro exactamente Una biografía De uno de los mejores grupos que ha dado Sin duda La familia Summers Sobre lo Summers G Y lo escribí en 28 días Esto pues acabó con varios De mis órganos vitales Pero fue un gratificante y en fin, habla mucho de la velocidad de estos dos autores que se metieron en, como decía de una amiga, esto suena a un poco pareda de epitacio, aquel programa que decían, bueno, bien tirado pero no es epitacio, es epílogo, ellos lo explicarán mejor ahora, pero resulta que mira, sale de tígor efectivamente, pues ya quedó bien explicado, son entrevistas a personajes de todo tipo, ya nos explicarán por qué estos y no otros, pero resulta que poco a poco es que hay muchas más cosas en este libro, ellos lo escriben así como sin casi importancia, pero resulta que de pronto es un libro de viajes, es un libro en el que se habla de Florida, de Bangkok, de Chicago, de Burgos, grandes metrópolis del universo que nos rodea, es un libro de autoayuda, ¿por qué de autoayuda? porque realmente te ríes, y no hace falta ríes en plan perturbado en el metro así, cerrando los ojos y carcajando saltas, sino que es un libro con el que te ríes, yo por eso he conseguido esa autoayuda, porque la resa es fundamental y necesaria, el sufrimiento lo traemos de serio, y como si no traemos poco sufrimiento con las enfermedades, con la muerte, con la angustia y tal, pues hemos desarrollado conceptos como hipoteca y despertador, y sin embargo para reírse pues hace falta tener por lo menos dos dedos de frente y de voluntad, y aquí resulta que empiezas a encontrar cosas como, empiezas a constatar que realmente el lenguaje, que es una herramienta adquirida, bueno, ahí podemos entrar en Chomsky o en otros tipos de aprendizaje del lenguaje, pero resulta que el lenguaje al final es un inmenso saco de equívocos, que es donde Javier y José meten el bisturí y de pronto cada frase, cada pequeño giro que ellos puedan encontrar una fisura para meter, según lo veas, la pata o el bisturí, pues de pronto ves que el lenguaje es una herramienta fantástica para reírse, esto parece un perogullo, pero mucha gente utiliza, solo hay que ver el nivel de otros políticos, y resulta que de pronto te encuentras frases como Joaquín Darlas en un momento que dice, me levanto, me ducho, me quito la ropa mojada y me pongo otra seca. Son frases que te quedan así un poco de pronto, ¿cómo? Ah, es verdad, claro, si dices que me levanto y me ducho, pues en un momento has especificado que te has quitado la ropa. Esto es un pequeño ejemplo, un pequeño grano de arena, resulta que el libro es como una especie de playa inmensa de hallazgos de este tipo, porque yo les tengo mucha envidia, envidia muy sana, porque escribir con esta libertad no está siempre amargándose de la mano, y este libro es realmente una puta ida de oiga, con perdón, con perdón de la estación que siempre está mal visto. Eso es un articular, ¿sabes? Eso es un articular total. Mira, mira, pues sí.